Cualquier información no representa nuestra opinión. Estamos abiertos a aclaraciones o derechos de réplica. Suscríbete y activa las notificaciones para que te enteres cada que subimos un nuevo video. La actriz Livia Brito ha generado preocupación dentro del medio y es que empezó a darse información de que la famosa estaría en un hospital al cual habría sido ingresada de emergencia y se encontraría grave. Más tarde fue a través de sus historias de Instagram que la actriz publicó una fotografía en el hospital y reveló que sí se enfermó, por lo que tuvo que ser llevada de emergencia y que no había tenido una buena noche. Si bien se desconocen los motivos por los que se sintió mal, todo parece indicar que no es muy grave como se rumoró en las primeras horas que la información se empezaba a dar en varios medios de comunicación y se presume que Livia Brito comenzó a presentar malestares durante las grabaciones de Mujer de Nadie. Cabe destacar que algunos internautas aseguran que todo pudo haberse tratado de un exceso de carga laboral y estrés por la nueva versión de Amarte es mi pecado, la cual lleva el nombre de Mujer de Nadie y que se estrenará al término de la proyección del Último Rey, serie no autorizada de Vicente Fernández. Sin embargo, hubo algunos internautas que aprovecharon esta oportunidad con la imagen de Livia Brito para remeter en su contra y asegurar que solo hizo esto para hacerse la víctima y no pagarle el dinero al fotógrafo con el que tuvo un juicio, a quien recordemos acusó de invadir su privacidad por tomarle fotos en la playa.